Operación Triunfo también secuela en el jurado profesional de TVE para Eurovisión 2018. Miriam y Roy, de concursantes a jueces. Miriam Rodríguez es la tercera finalista de OT 2017 y fue candidata a representar a España en Eurovisión. Natural de Acoruña, estudia arte dramático e interpretación. Entre sus influencias musicales se encuentran Vanessa Martín, Mau, Tina Turner y Pink. Siempre acompañada de su guitarra, el estilo vocal de Miriam Rodríguez se caracteriza por poseer un timbre cálido, profundo, con el que suele versionar canciones actuales de varios estilos, aportando a todas ellas un toque muy personal. Cada año, TVE elige a un selecto grupo de personas que se encarga de valorar los diferentes países que compiten en el festival de Eurovisión. Son ellos, además del televoto, los que deciden que país recibe solo un punto y que país se lleva los 12. En esta ocasión, la cadena pública ha vuelto a echar mano de la cantera de Operación Triunfo, apostando por dos de los concursantes de OT 2017 para formar parte del jurado profesional. Y es que Miriam y Roy ejercerán ahora de jueces junto a Rafa Cano, Brisa Fenoy y Conchita. Ellos integrarán este jurado de RTVE para Eurovisión 2018, que se celebrará el 12 de mayo en Lisboa, Portugal. Votarán tanto en la primera semifinal del día 8, que emitirá la 2, como en la gran final del 12, que podrá verse por la 1 y en la que Nieves Álvarez será la portavoz de esas puntuaciones. Gracias por ver el video.